La receta que tenemos hoy son gambas al pizzi. Empezaremos pelando las gambas. Y las pondremos en un cuenco de barro. Cuando tengamos todas las gambas peladas, le añadiremos el ajo muy picado. El pimentón dulce. La pimienta blanca. Y una cayena. También le añadiremos perejil picado. Y ahora le pondremos el aceite hasta que cubra las gambas. Lo moveremos todo un poco bien. Y lo pondremos al fuego. Cuando la gamba esté cerrada, significará que está hecho. Y tendremos nuestra receta lista. ¡Gracias!